La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la jurisprudencia que se votó a favor ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de la lista de personas bloqueadas obstaculiza la protección del sistema financiero. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de tres de sus cinco integrantes, aprobó ayer una resolución que tiene como propósito obstaculizar aún más la aplicación de medidas de protección del sistema financiero mexicano. Mediante incorporaciones a la lista de personas bloqueadas que lleva a cabo la UIF, expresó la dependencia a cargo de Pablo Gómez en un comunicado. Estos señalamientos se dan luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara una jurisprudencia donde se le impone a la UIF más requisitos para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a petición expresa de una autoridad extranjera y, por ende, que sean añadidas a la lista de personas bloqueadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!